Y a la titila colo, sea de quemo la tiro Como divento tuve en vuestra vida Tarpaselo aquí, se amaboro Tarpaselo aquí, se amaboro Y a la titila colo, sea de quemo la tiro Y a la titila colo, sea de quemo la tiro Y a la titila colo, sea de quemo la tiro Tarpaselo aquí, se amaboro Tarpaselo aquí, se amaboro Somos pura pulpi garghi, se amaboro Papiáski, hake, dorgini, obosimeti Corpona, vikera, kargi, se amaboro Sane, tumo, miskoni, ya, tu me amaboro Somos pura pulpi garghi, se amaboro Papiáski, hake, dorgini, obosimeti Porto loco, que na kai, se amaboro Sane, tumo, miskoni, ya, tu me amaboro Salpaselo aquí, se amaboro Tarpaselo aquí, se amaboro Y a la titila colo, sea de quemo la tiro Y a la titila colo, sea de quemo la tiro Tarpaselo aquí, se amaboro ¡Suscríbete al canal!